Una vez más estamos aquí con un personaje importante de nuestra cultura y queremos hacerle una entrevista, esperamos que la disfruten, esperamos que todo lo que se converse aquí sea nutritivo para después ustedes contárselo a sus nietos, sus bisnietos, sus tataranietos. Así que sin más, vamos a hablar con el profesor, escritor, promotor cultural, gestionador de todos los chéveres del Congo, el profesor Noris Boris Gondola, mejor conocido como Boris Gondola. Bienvenido, profesor. Bueno, gracias, gracias por la invitación, por estar aquí en familia. Definitivamente que sí, es un tema que a todos nos atrae y que nos emociona mucho y que queremos darle las gracias por esta invitación y por traernos desde allá, desde lo profundo del Palenque, para poder conversar con todos los seguidores suyos. Hoy vamos a hablar de un tema importante porque sabemos que a nosotros nos identifican dos vertientes, la afrocolonial y la afroantillana. Hoy el profesor nos ha dado un término nuevo. ¿Cómo es el término? Yo decía que éramos como colonial andiano, ¿no? Ajá, afro andiano. Sí, lo que nacimos acá en la ciudad y que nuestra corriente principal es la de la costa, pero que nacimos y heredamos la cultura antillana en el centro de la ciudad. Es importante porque a lo largo de los episodios de suyos hemos cocinado el guacho de marisco, hemos cocinado el rabito con poroto y arroz con coco, hemos cocinado otras cositas ahí. Hoy aquí tenemos el bon, tenemos pan de coco, que involucra mucho la cultura de lo que es colon en sí. Y una de las cosas que resaltamos en Colón es su comida. La gente dice, hay comida de Colón. ¿Qué es la comida de Colón? Háblenos un poquito de eso. Bueno, como ustedes saben y así como ustedes lo expresan, cuando la gente dice que se ha comida de Colón, ellos entienden en su generalización, en su diario, en su imaginario, que es la comida antillana, ¿no? Pero nosotros que somos de acá sabemos que Colón tiene varias vertientes, que están los coloniales que llegaron hace 500 años, que están en las costas, que ya se ubicaron y que poco a poco fueron llegando a la ciudad. Y que estaban los antillanos que llegaron para la construcción del ferrocarril y posteriormente para la construcción del canal. Esa fusión a lo largo del tiempo es lo que hace entonces la comida de Colón y esa comida de Colón maravillosa que la gente viene buscando. Sin embargo, los antillanos se ubicaron en lo que es hoy la ciudad de Colón y los coloniales estaban ubicados en las costas muy lejos de esta área. La ciudad de Colón, que originalmente es el casco de la ciudad, que era 16 calles y 11 avenidas, solamente esa era la ciudad de Colón, fue construida por los europeos que llegaron y los antillanos y los americanos que vinieron a trabajar con William Aspinworth. Entonces, la ciudad de Colón tiene su génesis en ese elemento que es fundamental. Posteriormente llega entonces el desarrollo de la ciudad, que es el proceso que viven todas las ciudades, cuando fueron llegando entonces los coloniales también para trabajar en la construcción de ese ferrocarril, para trabajar en la construcción de ese canal de Panamá. Y posteriormente para el convivio permanente que se dio, donde también llegan los interioranos, llegan los aborígenes y entonces Colón se hace una gran ciudad diversificada, muy técnica y pluricultural. Entonces, gente, no estamos hablando de una comida separada, sino más bien fusionada. La comida de Colón es la fusión de demasiada gente que ha vivido, convivido, experimentado. De hecho, hace un momento hablábamos de una sopa que es muy particular en la provincia de Colón, que es sopa... El fufú. El fufú. El fufú, coco, pescado, verduras y es tradicional para la Semana Santa. Yo digo que a veces en mi casa no es Semana Santa y así el fufú. Entonces, se ha ido evolucionando y ya ahora no es solo fufú, sino que se le echa marisco y es parte de esa fusión. Claro, y echarle marisco y echarle otros condimentos y sazonarla bien, entonces ya rondó. Ya rondó. Pero la última generación, más o menos de hasta 70 años que nació en la ciudad, heredó las ambas corrientes, la colonial y la antillana. Y entonces, cuando hacen su sopa de pescado, su sopa de marisco, viene con todos esos elementos. Y ese entonces, podríamos decir que es un plato fusionado, un plato de Colón, pero que lleva todo, todo, la herencia cultural histórica. Cuando ustedes digan, me estoy comiendo una comida de Colón, usted se está comiendo tanto lo afrocolonial, tanto lo afroantillano y todos los buenos que ha venido para quedarse en Colón. Claro que sí. ¿Sí o no? Exactamente. Hablemos un poquito de usted. ¿A qué se dedica el profesor Boris? Bueno, Boris Góndola nace en la ciudad de Colón, ahí cerquita donde estaban los barcos que viajaban a nuestro pueblo. Mis padres vinieron de Santa Isabel, todos nacieron allá. Mis abuelos todos nacieron en Santa Isabel. Y tuvieron que trasladarse a la ciudad de Colón buscando un mejor porvenir. Y llegamos a vivir entonces en un lugar que se llamó Falls River, calle 16. Los hispanos le llamaban forriba, pero los antillanos le llamaban Falls River. Hay una peculiaridad en nuestro lenguaje que también tiene esa influencia. Están los comecoco, están los chombos, entonces se fusiona el hablado y hay algunas cosas que nosotros decimos que es la traducción de lo que se entendió. Así es. Entonces era forriba para los comecoco y falls river para los antillanos. Pero resulta que ambos vivíamos ahí, vivían muchos antillanos y vivían muchos comecoco y después llegaron a vivir los interioranos. Entonces una gran comunidad donde aprendimos a pescar porque estábamos a la orilla del mar, a la reparación de barcos, ahí estaban los torneros, ahí estaba el matadero, ahí estaban donde hacían el ron, las deers y urris, estaban las emisiones de radio, todo quedaba en Falls River, ahí mismo cerquita estaban terminales, Panamá. Entonces nosotros crecimos con toda esa influencia, estaba la lavandería Jackson, donde los soldados americanos planchaban su ropa, y estaba la planta del hielo. Todo quedaba ahí, a no, nos quedaba un lugar que se llamaba Cambier. Entonces ya te vas dando cuenta de que la influencia antillana en muchas de las cosas que nosotros hacíamos y decíamos, y eso fue calando en nosotros. Ya con el paso del tiempo, entonces me toca ir a mi pueblo Santa Isabel y conocer que yo era de un pueblo donde quedaba un río, una hermosa playa. Y comienzo a conocer al resto de mi familia, y comienzo a conocer entonces las tradiciones de allá de los costeños, y nace entonces el fufú, el arropofoco, la siembra, porque éramos campesinos. Los costeños somos campesinos, la gente cree que somos ciudadanos, nosotros somos campesinos, somos gente que pesca, gente que va al monte, gente que siembra. Y entonces cuando regreso nuevamente a la ciudad, comienzo a descubrir esos sabores antillanos, la sazón, el thyme, el orégano, que esto, que lo otro, y todo eso va formando parte de esa rica gastronomía. Y entonces, ¿quiénes somos nosotros? Esta generación, los que heredamos tanto lo de los comecocos, como lo de los antillanos. O sea, nosotros cuando vamos para Colón, compramos nuestro patín, nuestro plantín, tal. Definitivamente. Sí, es parte de lo que forma parte de nuestro toto y de nuestra esencia. Y los domingos la gente hace one pat. Y entonces, originalmente el arroz con coco blanco, ¿no? Pero también hacemos el rice and beans. Ok. Exacto. Tú sabes, el arroz con coco y los pitillos poroto. La misma es. Sí, pero no solamente eso, los antillanos llegaron al punto de hasta sazonar ese rice and beans. Ajá. Sí, y le meten sazón y entonces. De hecho, yo cuando hago el arroz con coco con poroto, que es el rice and beans, yo lo sazón. Claro. Porque es como comer poroto guisado. Exactamente. Y tiene una sazón completamente. Exactamente. Entonces, te vas dando cuenta que eso nos va identificando y que somos nosotros herederos de tradiciones, tanto de los costeños como de los antillanos. Y entonces, se hace natural. Mi papá es come coco. Mi papá es de Santa Isabel. Y mi papá es el que me enseñó a mí a cocinar. Él me heredó eso. Y cuando él cocina, él me dice, Pero mi papá tenía a su padrino y su padrino era, era frantillano. Entonces, él tiene la fusión completa. Exactamente. Y cuando él cocina, él recuerda lo que su mamá le hacía, que es come coco, pero también lo que él comía en la casa de su padrino. De su padrino, a tazón. Cuando mi papá cocina, mi papá, tú no puedes identificar si es, ahora, la mejor fusión que ha existido para la comida colonesa es mezclar el coco con la supersazón de la frantillano. Así es. Cuando uno mezcla el arroz ese con coco, bien, bien, que le dicen el titoté, que le queda ahí la nata del coco. Entonces, y uno lo mezcla con esas sazones de thyme, de curry, de todas esas cosas, es una explosión de sabor. Entonces, cuando viene la gente de las otras provincias y dicen, comida de colón, sepan, que es una fusión completa de todo lo bueno de ambas vertientes. Meia, 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 meia